¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Así bailando, chicos! ¡Ey, ey, ey! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Así, así, así! ¡Muévete, muévete! ¡Una vueltita! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Abajita, a ver, abajita! ¡Vamos, señor, abaje, baje! ¡Vamos, señor, usted! ¡Dale! ¡Ey, ey, así! ¡No, no, no hay que desacomodarnos mucho! ¡Todavía recién empezamos el programa! ¡Uy, tiene para rato! Así es que nos acomodamos para darle la cordial bienvenida A todo el Perú y el mundo Gracias por apreciarnos una vez más Por acompañarnos Llegó el momento de disfrutar lo mejor del programa Sheila, damas y sus invitados Gracias a todos ustedes que nos ven En cada uno de los canales A nivel nacional En más de 16 canales, gracias Ancash, Madre de Dios En Elbrá, en Huancayo, en Junín En Tarma, en Cerro de Pasco En Jauja Gracias de verdad por ese cariño inmenso Y acá en Lima, gracias por el estelar que nos dan Cada día, cada fin de semana En cualquiera de los horarios que nos están apreciando Gracias de todo corazón ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! Que empiece la fiesta, señor Pero todo suelo un poquito, por favor Eso Es que hoy estamos súper contentos Porque el productor está de cumpleaños, chicos ¡Uy! ¡Celebra! ¡Cañito! ¡Chico, chiquito! ¡Uy! ¡Feliz cumpleaños! Cristia Gallada En nombre de toda la producción En nombre de Sheila Damas En nombre de Magali En nombre de Michael En nombre de Miguel Que nos va a acompañar Todo el programa, lo dice Y en nombre de cada uno de los artistas ¡Feliz cumpleaños! Cristian Gallada Y en nombre también, por supuesto De cada una de las empresas Donde emitimos el programa Junto de esta manera le decimos Bienvenidos y bienvenidas Así que empiece La jarana, la fiesta, señores Aquí en Sheila Damas Y sus invitados Y si te gustó, dilo Apunta La Flaca ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Eso! Ya me cansé De mendigar, de suplicar, amor Ya se acabó Este rogar Aniquilaste mi sentir Y ahora yo No buscaré ¿Por qué me haces llorar? Ni te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Como dice El encanto de la mujer peruana En toda su abstracción J.D. Paukar Para Team Perú ¿Para qué me haces llorar? Me haces llorar Que no ves Cómo te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Me haces sufrir Que no ves Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca 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 Había tomado Y menos Por un amor Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Cómo te quiero ¿Para qué me haces sufrir? ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos Y menos De dolor Ni nunca 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 Había tomado Y menos Por un amor Así ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¡Ey! ¡Por ti! ¡Vamos, Sheirita! ¡Esta vueltacita! ¡Ja, ja! ¡Y para el programa! ¡De las multitudes! ¡Sheira Lamas! Y sus invitados ¡Con cariño! ¡La madrita para arriba, para arriba, para arriba! ¡Ma, ma, 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 ma! ¡Vacílate! Cinturita, caderita, los sombritos, la cabecita, la lengüita ¡Oye! ¡Una huertecita y otra huertecita, chiquita, la bonita! ¡Shei, Shei! ¡Shei! ¡Oh, cara!